¡Suscríbete al canal! Cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta. Estoy en la UNLA. ¿Sabe qué es eso, Mercedes? Eso es la voz del chofer de una línea 74 de colectivos que armó un grupo de WhatsApp con los pasajeros, que van siempre. ¿Cómo se llama el grupo? Entonces, agarró y dijo, che, bueno, en el grupo de WhatsApp vamos haciendo el seguimiento de la línea del bondi para ver por dónde está. Entonces, claro, está buenísimo. Está buenísimo. Dice uno de los habituales pasajeros, todos los días me tomo el 74 para ir a laburar y siempre voy con el mismo chofer. Vamos, que sigan tarde, se llama el grupo. Se llama Juli Rossi 20, que es el seudónimo de esta chica. Pone, me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda, así no te clavas en la parada con un sonso y un montón de minutos. Está buenísimo. Mirá con qué, cómo es usar una herramienta tecnológica para un excelente uso. Que es el servicio. No, es muy bueno. Está bueno. Y el tipo, y la onda le ponen. Che, hay que hacerlo todos los días. Por eso te digo. Voy por tal parada, vamos, los que están... Está bárbaro. Entonces vos te quedás en tu casa y decís, che, bueno, ¿por dónde va el chofer? Qué bueno. Ah, acaba de pasar por tal lado, tengo cinco minutos para llegar. Ya está. Mirá, mirá. No es muy bueno. Excelente. Me pareció una idea muy, muy buena de este chofer del año 74 de la ciudad de Buenos Aires. Estuvo muy bueno. Genio, Miguel. Miguel se llama, genio, genio. Escúcheme, ¿le sobran unos pesos? No. Oh, qué rápido. Ni tiempo te dio. Ni siquiera lo dudaste, digamos. No. Tú yo, ya, está en una situación complicada. Por las dudas. Está en una situación, no, porque digo, si le sobraba unos pesos, podría comprarle el solchillonca del príncipe Harry, que se suba hasta ahora. Yo quiero comprar un sillón. No, el solchillonca, ¿qué sillón? Ah. La risa ordinaria que escucho de acá es tremenda. Esto grábenlo así lo pueden... ¿Qué sillón? El solchillonca. El príncipe Harry subasta el calzoncillo. Dios, yo voy a subastar los míos. La ropa interior del príncipe Enrique de Inglaterra. No era Harry, no era Harry, era Enrique, que usó en un polémico viaje a Las Vegas hace 10 años atrás. Mirá, esta mina tuvo una visión económica, esa que estamos viendo ahí. ¿Por qué? Porque esta chica se llama Carrie Royale y es una bailarina que estuvo con él. Dijo que ella siente que es el momento adecuado para vender el solchillonca del príncipe. La ropa interior del nieto de la reina será puesta a la venta justo 10 años después de que supuestamente la perdiera, o sea, a la prenda, al solchillonca, apostándola en un juego que incluía una striptease en un hotel de Las Vegas. Si usted quiere un sillón, yo le puedo recomendar un lugar. Ahora, si usted quiere el solchillonca del príncipe, va a tener que esperar cuánto vale la subasta. Es hermoso trabajar acá. Vos sabés que yo siempre que vengo digo, ¿con qué va a salir? No, le mando un sillón. Qué va, ¿verdad? Y eso que estaba prestando atención, porque por ahí te puede hacer que presta atención. Y eso, que estaba prestando atención. Estaba concentrada. Bueno. No, mirá que hubiese sido, si no. Hasta luego. Ay, qué calor. Hasta luego.